¿Cómo les va? Bueno, hoy en esta quinta entrega les quiero hacer referencia al diluvio, a la referencia bíblica del diluvio, a la gesta de Noé, y dar un poco de información más certera, porque es un hecho que se puede comprobar históricamente, que hay referencias, yo lo que voy a hacer brevemente es presentarles pruebas de cómo ocurrió y dónde ocurrió y por qué ocurrió el diluvio. El diluvio nos lleva principalmente a la zona del Golfo Pérsico, donde las leyendas o los mitos sumerios hacen referencia a un gran diluvio, el héroe sumerio era Siusudra o Atrahasis, que también se traslada luego a Babilonia, donde Babilonia tenía una gran biblioteca, donde se recopilaron todo este tipo de hechos en una gran biblioteca donde había tablillas escritas en cuneiforme, y era un tremendo centro cultural, y por eso muchos de estos hechos han llegado a nosotros a través de Babilonia, que era un centro de intercambio cultural, donde podemos decir que lo que encontramos en Babilonia no es que era de Babilonia, sino que era el resultado del intercambio con otros países y con otros pueblos, como podían ser los israelitas, que luego ellos transcribieron todo este conocimiento en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Pero muchas de las cuestiones que se transcriben a la Biblia son hechos que están registrados siglos antes y milenios antes en tablillas cuneiformes de Babilonia y de Sumeria. Lo que se evidencia es un gran cataclismo, hay referencias a que el héroe era Shusudra, el equivalente a Noé, sabía, o le había dicho el dios Enki, volvemos a Enki, de que iba a ocurrir un gran cataclismo y que tenía que construir un arca para salvarse él y su familia junto a todas las especies conocidas de animales. Y esto ocurre, ocurre y está registrado. Si bien la Biblia dice que son 40 días el diluvio, en el relato original se habla de una semana. Y este cataclismo, lo que nosotros sostenemos y venimos diciendo, es que es producto del paso cíclico de Nemesis, que es una estrella enana marrón, que tiene cinco veces la masa de Júpiter y que forma un sistema binario con el Sol, y que tiene un periodo orbital de 2.800 años. Todo esto se puede verificar con inteligencia artificial, se puede simular un sistema binario hipotético y se pueden ver los efectos que podría producir este modelo y que son perfectamente compatibles con lo que se relata que ocurrió en el diluvio de Shusudra o de Noé. Tenemos una fecha, 2.800-2.900 a.C. y tenemos un lugar que es la desembocadura del Tigris y el Éufrates en el Golfo Bérsico, en lo que sería el mar que queda a la costa, donde actualmente está Kuwait, pero que en ese momento se encontraban los sumerios. Entonces, y hay un punto de contacto entre el relato sumerio y el que luego se recoge en la Biblia. Hay una prueba muy interesante que es la lista real sumeria, donde se habla de los reyes sumerios de antes y de después del diluvio, donde hay reyes antes de diluvianos y posteriores al diluvio. Y el cambio está establecido en la lista en el año 2.900 a.C. siendo el último rey antes de diluviano, Shusudra, supuestamente Noé. Entonces, hay mucha información, hay muchas pruebas, pruebas arqueológicas, históricas, y tenemos la posibilidad hoy de simular con inteligencia artificial distintos escenarios para comprobar hipótesis y darle un sentido de sustentabilidad. Este hecho es muy importante porque asociado al nacimiento de Cristo junto con la estrella de Belén nos da un periodo orbital de Nemesis que sería de 2.800 o de 2.900 años con una resonancia que no es perfecta que quiere decir que no siempre pasa a la misma distancia de la Tierra Nemesis. Siempre digo que no es un nombre que me guste porque se asocia a desastre pero lejos de lo que uno quiere hacer en este canal es transmitir negatividad sino que por todo lo contrario lo que tenemos que hacer es asociar a Nemesis con una nueva era con una refundación espiritual moral y ética de la sociedad humana que siempre ha sido la función de estos cambios de era refundar desde un punto de vista ético moral y espiritual a la humanidad que ese es el punto débil que llevamos nosotros se dice que desde el pecado original y que esto tiene un sentido de restauración del alma y del espíritu humano que les puedo decir aparecen las sigurats con con el diluvio y las sigurats son el símbolo las pirámides escalonadas que aparecen por todo el mundo aparecen en China aparecen en Irán aparecen en toda la zona de Mesopotamia aparecen en Egipto pero también aparecen en Perú y son contemporáneas en Caral y luego se extienden por toda América encontramos pirámides por toda América hay gente que simplifica y dice que es solo casualidad yo les digo que no es casualidad que ahí tienen una prueba más de los cambios de era y que confíen en que los cambios de era han ocurrido y volverán a ocurrir y que esto es un recordatorio de que los seres humanos somos principalmente seres espirituales y que esa es la parte más importante del ser humano más allá del materialismo o de los millones de dólares o del dinero que es muy engañoso y que no nos va a conducir a ningún lado lo que vale es la persona y el espíritu humano nunca se olviden de eso les agradezco por su tiempo y los espero en una nueva entrega en otro capítulo muchas gracias